Solo, que solo estoy Aún con tanta gente a mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo es cierto, ¿dónde vivo yo? Lo único que quiero eres tú, mi amor Tú, mi amor Tú, mi única verdad Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Pero estás tan lejos Solo, que solo estoy Quisiera tener alas Y volar a ti Y echarme tiernamente entre tus brazos Y a tu lado Empezar de nuevo Vivir Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo No tendría en el alma No tendría en el alma No tendría en el alma Esta tristeza que hoy yo siento Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Besaría, besaría Tu cuerpo de pie a cabeza Te mimaría Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Oye bien Serviría de algo Este amor que te tengo Mira corazón Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Juntos enfrentaremos el destino El amor siempre vence Porque es divino Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños En este mundo No hay quien te quiera como yo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Serviría de algo corazón Este cariño que yo a ti te tengo No hay quien te quiera como yo